Del gratísimo recuerdo que tengo de Navarra, podría decir que extraño muchas cosas. Primero el ambiente universitario, luego también la gente, que me parece una gente muy cálida, muy cercana. Me gusta mucho la gastronomía, la gastronomía de Navarra. Yo soy Víctor Molino, soy de Córdoba, tengo 43 años. Hace 20 más o menos que me fui de Pamplona. Estuve viviendo en Navarra porque estoy allí en la carrera de periodismo y actualmente trabajo de director de comunicación en un hospital. Siempre que hice estudiar periodismo tuve la suerte de poder entrar allí. Tuve la suerte también de trabajar en, o sea, durante el proceso docente, digamoslo así, o sea, que recibí, tuve la suerte de también trabajar en la universidad. Y estuve tres años colaborando con el Servicio de Actividades Culturales y Sociales. Tengo un grato recuerdo. No pasa un día que no me acuerdo de lo bien que viví allí, de lo que me gusta, aquella tierra que siempre llevaré en el corazón. Y luego tengo la suerte de haber podido volver a mi tierra, a Córdoba, donde me siento estrictamente conectado, vinculado, porque nací aquí. Siempre he querido volver aquí. Y cuando me fui a Pamplona, pues siempre tenía el objetivo de poder regresar y desarrollar lo aprendido, lo que allí conocí. Bueno, es un sitio donde se disfruta también mucho de la vida. Y yo invitaría a todos los navarros también a que tuvieran ese vínculo con la tierra, como algunos lo hemos tenido con el norte. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.